Soy de Senegal y un pueblo que se llama Tuba y trabajaba de coser ropa. Yo vivía en una situación un poco difícil porque el trabajo que estaba trabajando no había, no estaba mejor para ayudar a mi padre, mi madre, tengo hermanos que son muchos, 16 hermanos somos presos y estuvo ahí trabajando pero no me salía bien y he venido aquí para buscar una vida mejor. Llego aquí en Cayoco 10 días en mar, después nos queda sin gasolina y después el día que nos quedamos sin gasolina íbamos contra un barco de marinos, después llegaron Cruz Roja, después Cruz Roja vieron a recogernos y llevaron a Tenderife. Y después de Tenderife estuvo Tenderife 27 días, después nos mandaron a Madrid. Y después vengo aquí en Pes Vasco. Aquí empecé a vender, a conocer gente y he hecho peñas. Me ayudan como si fueran hijos. La verdad que ahora me siento bien. No me falta aquí familia. Estaba vendiendo en los bares y a un sueño y encontré tres policías. Ahí me encontraron sin papeles y me llevaron comercialidad. Estoy en una situación un poco complicada, ¿no? Es que tengo la orden de expulsión. Y ahora mismo estoy trabajando en un cursillo en el Centro de Ocupación de Caritas. Y si no encuentro un contrato de trabajo, me van a echar. Pero estamos haciendo el curso para llegar al juicio en abril, el día 26. Por eso tengo un poco miedo de salir a la calle para que no me pillan más, que no me pillan antes del juicio. ¿Por qué corre la coleca? Yo soy de la chantería. Tengo muchos amigos de la chantería. Ellos son de escaldones y tengo que apoyar la izquierda para que siga adelante. Hombre, ¿cómo estás? ¿Muy bien? ¿Tú? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.